¿Estás padre? Sí. Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos está vacía. No estaré solo. Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. Bienvenido a Cartagena. Pablo Delgado. Nadie entra ahí. ¿Y si ella fuera tu hija? Sonido de Libertad Estrena el 31 de Agosto Estrena el 31 de Agosto